Mucha atención con esta información, estamos llegando a fin de año. Mañana no va a haber bancos, el gremio dispuso no acatar la conciliación obligatoria, por lo tanto durante las próximas 24 horas, a partir de la hora cero, no va a haber más. Entonces, les decía, servicio bancario. Ellos rechazan la oferta salarial que les propusieron, que rondan en el 15%. El día de hoy no hemos podido avanzar por diversos motivos, no se ha arribado a ningún acuerdo. Los bancarios van al paro por 24 horas, lo comunicó el secretario general, Sergio Palazzo, quien dijo que la discusión se libra desde el 18 de diciembre, pidiendo 1.800 pesos por trabajador como adelanto de paritarias. Tenemos que anunciar que vamos a plantear para el día de mañana un paro total de actividades por las 7 horas 30 de trabajo. Rápidamente el Ministerio de Trabajo anunció conciliación obligatoria por 10 días, pero la medida estaba anunciada y Palazzo la ratificó. Esta conciliación es inconducente, ya que el propio Ministerio suspendió las audiencias sin fecha, es decir, no nos permitió dar el marco institucional para resolver este problema, y ahora no puede ser que intenten con una conciliación obligatoria extemporánea, fuera de término y que no ha sido notificada, así que el paro se mantiene el día de mañana. Por último, la novedad. Pasa porque la bancaria incluye por primera vez en una negociación la discusión sobre ganancia empresaria, donde la banca extranjera es la más reticente. Si hay una Cámara que entorpece permanentemente las relaciones con los trabajadores, la Cámara que nuclea los bancos internacionales, que es la que más gana, la que más lleva dinero al exterior y la que más incumple los acuerdos salariales. Y esta no es la excepción porque han estado golpeando puertas de todos los despachos habidos por haber para entorpecer esta negociación. ¡Gracias!